María Elba Hernández Rondón, hola Moz. Feliz tarde. Pregunto. Cuando he aplicado el perdón de UCDM en X situación y luego vuelve a mostrarse, significa que realmente no he perdonado, pero en esta vez sin quitarseme la paz. A ver, cuando has aplicado el perdón del curso en X situación y luego vuelve a mostrarse que la situación, o sea, la X situación, ¿a eso te refieres? Vamos a suponer que en este momento hay una situación X o X situación. La situación X es diferente a la situación Y y luego viene la situación Z y luego la situación A. Pues obviamente aparecerían todas diferentes. Si tú perdonas en la situación X y vuelve a aparecer la situación X, ¿a eso te refieres? ¿Eso quiere decir que realmente no has perdonado? Bueno, la situación X se puede presentar muchas veces. Lo que se perdona no es la situación, sino tu interpretación de la situación X. Tú interpretas que hay situaciones diferentes, X, Y, Z. Pero en el curso de milagros el objetivo es perdonar una interpretación que colocas en la situación. La situación es neutral. Por ejemplo, tú puedes ver a la persona todos los días o como deseamos antes en el ejemplo, sales a la calle y de pronto te encuentras a la misma persona con la que has tenido algún tipo de conflicto. ¿Qué es lo que estás perdonando ahí? Encontrarte a la persona con que tienes conflicto o perdonar el significado que le das a la situación llamada me estoy encontrando con Doña Lencha. Todos los días me encuentro a Doña Lencha, pero con Doña Lencha yo he tenido problemas. Porque la Méndiga Vieja, cada vez que voy al mercado a comprarle sus zanahorias, sus calabacitas tiernas y también su brócoli, siempre me lo da más caro. Así que yo tengo un conflicto con Doña Lencha y por no sé qué casualidad del destino, todos los días me la encuentro caminando en el parque. Yo ya perdoné, yo ya dije Espíritu Santo, perdono a Doña Lencha porque todos los días cuando voy a comprarle su zanahoria, su coliflor, su brócoli, su cebollita, él lo vende más caro. Estoy perdonando el abuso de Doña Lencha, pero me la estoy encontrando otra vez. ¿Qué quiere decir? Pues lo que quiere decir es que no he perdonado lo que debe ser perdonado o lo que necesitaría perdón. Lo que necesita perdón, querida María Elba, es tu interpretación de que ella es tu enemigo. Eso es todo. No tienes que perdonar el encuentro que tienes con ella todo el tiempo, sino tu interpretación de ese encuentro. No perdonamos la situación, perdonamos la interpretación hacia la situación. Y para eso te preguntaría qué significa cada vez que te la encuentras, miedo o amor. Si es amor, ya no hay nada que perdonar, cumplimos con nuestro deber. Pero si es miedo, perdonas a tu mente por creer que la otra persona es tu enemigo. No te está haciendo nada. Aplicarías el secreto de la salvación. Todo esto me lo estoy haciendo a mí mismo. Por lo tanto, no me he perdonado a mí mismo. Eso sería todo lo que hay que hacer, querida María Elba. Y ahora lo que harías era practicar en el curso de milagros el perdonar la idea de que alguien te está dañando. Las situaciones no te dañan, tú te dañas. Las personas no te dañan, tú te dañas. Solo puedes controlar tus pensamientos, como nos dice por aquí Ricardo Nieto. Efectivamente, solo tus pensamientos los puedes controlar, no las situaciones. Como puedes controlar tu manera de pensar, ahí es donde colocas el perdón. Las situaciones no, porque son consecuencias. Las causas son las que se tratan y se perdonan. ¿Qué te parece, María Elba?